Interpol emite una orden de búsqueda para las gemelas suizas Alesia y Livia Sepp. Desaparecieron el pasado 30 de septiembre al parecer secuestradas por su padre que se suicidó en el sur de Italia. La policía de ese país junto a las de Suiza y Francia han redoblado sus esfuerzos para encontrar a las niñas.